Bienvenidos de nuevo a Elden Ring con vidas, bienvenidos a este maravilloso Muere manco de mierda, muere Artito estoy de tu existencia, correcto Madre mía, las veces que habré escuchado yo esa cosa, esa frase a lo largo de nuestras runs Vale, podríamos ir a por el arbolito este Antes de ir a Raya Lucaria Hostia, ¿te imaginas que me pongo en el despertador? El sonido de despertador es ¡Levanta manco de mierda, levanta! ¡Levanta vago de mierda, levanta! Oye, Skydre Estamos perdiendo negocio, ¿eh? Estamos perdiendo negocio, no te digo más Vale, podríamos esmochar a este Intentar esmochar a ese árbol Esmochar e intentar esmochar son cosas completamente distintas Vamos a ver qué tal De difícil es Voy a intentar limpiar primero esto Vamos a limpiar un poquito la zona Porque luego salen los cansinos estos Que no hacen nada más que tocar los huevos Mientras estás intentando Limpiarte un árbol chungo Vale, y esto lo podríamos... ¿Cuántos al más llevo? 5.000 No, es que no quiero eso No hay más, ¿no? Por aquí No se ve ninguno más Podemos ir a por el árbol tranquilamente, ¿no? Aún saldrá alguno que está enterrado Y hasta que no pasas por encima Y le pisas los huevos No se levanta Que por otro lado es normal Hola, Garlix ¿Qué tal? Muy buenas Hostia, qué grande, Waz Es lo moto, mi parcero Hombre, Galeos Joder, es que no me acostumbro, Galeos De que eres tú Perdón, tío No me acostumbro De que eres Galeos, tío ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! Todos extrañamos al parcero Citus, ¿le puedes hacer a Garlix Una promo, por fi? Que ahora tendría que matar a estos otra vez Nada, voy a intentar matarlo Pero con el... Con esto Demasiado chungo todavía, yo creo ¡Perfecto ese giro ahí! Ese ya no ¡Vamos! ¡Rina! Gracias por el rol, bonita Vale, corre Corre, plátano Vale ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. ¡No! Me la ha comido entera, tío. ¿El qué? ¡La maza! ¡Hijo de puta! Eso por ansias. ¡Muere, manco de mierda! ¿Qué tal, Rina preciosa? ¿Cómo estás, Rina? ¿Cao doble? Supongo que me habrá dado, ¿no? Lo que dropeaba. No me he coscado, pero sí que me ha dado lo que dropeaba, ¿no? Las almas sí que me las ha dado. ¿Fue Raid de Rina? Sí. Me ha hecho atrás, atrás, atrás. ¡Ay! Vale, pues el arbolito está. ¿Qué era lo que me ha dado este? Porque creo que es... ¡Uy! Tenemos dos semillas doradas y no hay... Porque, claro, ahora necesitaré tres. Lo mejor. Vale, estos nos dan... Estos nos dan las mierdas estas para... ¿Dónde veo yo eso? ¿Aquí? ¡Aquí, esto! Restaura puntos de salud durante un tiempo. La mitad de los puntos de magia. Aumenta la destreza. Aumenta la fe. Nada. A punto de ir a la duchita. ¡Uy, corre, rico! ¿Qué pasa? ¡Ah, que fue Raid! ¡Que no fue Ross! ¡Perdón! ¡Uy! Perdona, Rina. Me cago en Ross. ¡Qué gilipollas soy! ¡Que fue Raid, no Ross! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Rina! ¡No me había dado cuenta que estabas en directo! ¡Joder, que soy gilipollas! ¡Discúlpame! ¡Eso sí es un Ross! ¡Fue Ross Raid! ¡Disculpa, Rina! ¡No me había dado cuenta! ¡Muchísimas gracias, Bonica! ¡De verdad, muchas gracias! ¡Por cierto, Rina! ¿Sabes que el domingo voy a ver a Lugari? ¡Que ya lo he visto! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Vale! Vale, vamos a ver Porque podemos ir para acá abajo Y golizmear a ver que hay en lo del puente para arriba y tal, ¿no? Vamos a ir para allá ¡Oh, que le daría un Abrazaco! ¿Y en qué lugar ya habíamos quedado? No hemos quedado aún, pero será en Albacete ¿Y sabes qué es lo que haremos cuando nos veamos? Ferreta Haremos Lugaritmos No neperianos Me cago en Dios Que susto los langostinos ¡Langostinos para cenar! ¡Langostinos! A mí me gustan langostinos La pobre Q Utilizó el clip de los langostinos Para... Para su este Para hacerme las cosas Y yo creo que quedó hasta el pocho de los langostinos De mi canción de los langostinos Y aún lo tiene metido en la cabeza A ver, mira qué Lo siento Lo siento, gente Siento ser tan tonto O sea, yo en principio digo ¡Uh, qué gracioso soy! Mira lo que se me ha ocurrido Pero luego lo pienso y digo No, una cosa es ser gracioso Y otra es ser gilipollas Y yo muchas veces soy más gilipollas Que gracioso También te lo digo Como vaos El bogavante francotirador Hola, Lufiño Bonico ¿Cómo estás? Así como lo que le decimos Uy Esa muchacha Esta es la de las uvas, ¿no? Mira la gracia que no tenía Porque yo me consideraba gracioso Pero no lo era Pues ahí la tenemos Pues ahora cuando encuentre otra Si es que no tengo más, hija mía No tengo más Esta cual es la primera run No lo había hecho Es una de las putadas, tío De jugar un juego de estos De salida O sea, es Jugar estos juegos de salida Es una puta mierda ¿Por qué? Porque tienen muchísimos fallos Que luego van corrigiendo Poco a poco Por fortuna O por desgracia Y por ejemplo Lo de que nos marquen aquí Los NPCs Eso Ayuda mucho ¿Sabes? Lufiño Muchísimas gracias, tío Por esa tremenda Sub Bonico Muchísimas gracias Por apoyar al... ¡Nal! Vamos a ver Virgen santa La hostia que me ha dado a los ET Cúrate, 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 cúrate Cúrate, 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 cúrate... Cúrate... Tío Muchísimas gracias por la vida Por cierto también Y en serio La corona de piedra Si me permite Que muchísimas gracias De verdad Lufiño Por dejar aquí el Prime Y apoyar el canal De verdad Se agradece muchísimo Bonico Uy Uy Putos esos, ¿no? Uy Oigo algo Es una hoguera, ¿no? Ah, no Es un bicho de estos Esa gresos ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en Dios! Un resplandor y hace pum Ya que a ti nunca falla Que el tema es ese Que yo creo que Que cuando Uh, mira Aquí sí que hay hoguera, ¿no? Ah, no Esto es de brincar Para arriba Hola, globetes Ah, mira No, mira No me atacan los globos Trate que abriendo Me vienen por detrás ¿No? No No me han atacado Pues bien Bien por ellos Uy, esos tienen pinta De que sí que me van a atacar Son más perri agudos Vale No, no, no Me cago Ah, vale Tampoco Tampoco he muerto No, no pasa nada No No seamos No seamos streamers De estos de nivel alto Que por todo se sorprenden Y por... No Aquí no impostamos nada, ¿eh? Bueno, depende Porque yo en el curro Me dedico también un poco A las impostaciones Y expostaciones Y alguien Lucky Rambo Ha decidido Que ese chiste de mierda Era suficientemente bueno Como para dejar el follow Muchísimas gracias Muchas gracias De verdad Uy, ¿y ese cangrejo? Yo no quiero nada Con usted, señor Hablando de cosas Impostantes Como no sé Es que aquí hablamos Solo de cosas Impostantes Vale, por ahí Había Por ahí había Hostia, a ver Que tenía el cangrejo Por aquí Que no Un cangrejo En el cementerio Bien No había grillos En el Susima Pues aquí hay cangrejos ¿Qué le vamos a hacer? Lo bueno de que sea Un juego tan grande Y de que yo tenga Tan poca memoria Es que no me acuerdo De la mitad de las cosas De lo que hice en su momento La primera run Lo malo Que no me acuerdo De la mayoría de las cosas Que hice en la primera run Pero eso es lo bueno También es lo malo Si es bueno O no puede ser malo Puede ser las dos cosas Es un arma de doble filete Vale Tenemos niveles O sea Tenemos suficientes almas Para subir un nivel Ay Estamos cerquita De los Estamos cerquita De los 6.000 Follows Por cierto O sea En serio Hay cosas Que Me cuesta creerme Todavía Que pasan Vale Aquí tenía que ver algo Es una mierda Pero es algo Aquí hay un tío Que nos dice Por ahí hay algo Así que voy a Decerle caso A ver Que me dice Este hombre Agachate Y vuelte Agachate Vale Por ahí hay otra Caverna Brote de cristal No, no, no Los putos enanos Estos de mierda Que hijos de puta Son Y que asco Me dan Irnos a la mierda Irnos a la mierda Hijos de puta A ver Donde está la entrada La mazmorra Mira Aquí hay un tío Que se ha quedado esperando Aquí en la puesta De sol Dice Mira que puente Más bonito Como se está derrumbiendo Pues voy a quedarme aquí Hasta que me muera Y te doy una Hombrapiedra De forja 2 ¿Por qué? Porque te hace falta ¿Para qué? Pues tú verás Hijo mío Pues para forjar armas Ah, es verdad Luego te lo miro Vale, la entrada Debería estar por aquí ¿No? Me ha pasado algo Fénix Bueniquísimo ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Por la raid Natillas vegetales Oh, mama Claro Twitch Twitch es aburrido Y todo el mundo Hace la misma mierda ¿Sabes? Dejad de darle dinero A esa gente Que no se lo merece Dádmelos a mí Que tampoco me los merezco Pero yo qué sé Soy Por lo menos Soy pobre A ver No, la verdad es que yo Como no consumo Yo no consumo gente De ese nivel Mira dónde estaba la puerta Yo no consumo gente De ese tipo de niveles De los que aparecen ahí O sea, yo la persona Más grande que sigo Probablemente sea Alex El capo y no lo veo mucho O sea que ¿Qué tal está Fénix Bonico? Que por cierto ¿Qué tal? ¡Uy! El Atomic Heart El Atomic Heart Lo vamos a empezar En breves aquí Y vamos a hacer una votación ¿Vale? Vamos a hacer una votación Para ver si queréis Que lo juguemos En castellano O en inglés He estado probándolo En castellano Y he estado probándolo En inglés Y me gustan De las dos formas ¿Vale? Porque en castellano Los puntazos que tiene también Son muy, muy buenos Entonces vais a decidir vosotros Menudo dolor Te ha dado un bicho Joder En castellano Es que es muy bueno Gol es de señores Eusebio Maquero Y putragueño La madre que os parió Ay mierda Me faltan Me faltan mil puntos Para subir Después de tener Al juego Espérate que no había leído Toda la frase De Ferreta ¿Sabes? Yo digo X Siempre X ¿Por qué? Porque es porno ¿Cuánto me dan estos? ¿Cuánto me dan estos? ¿Cuánto me dan estos? Estos son un poco hijos De la grandísima puta También te lo digo Vamos a matar Alguno más Y nos llevamos El nivel Y luego no sé Si hacer la La mazmorra O irnos a Raya Lucaria Que nos dan Muy pocas almas También eh Para lo que dan Por culo Los cabrones Que además Tienen la puta Hemorragia Era 13.900 Lo que necesito ¿No? Si Nos faltan todavía Mil Nos falta mil Sí, sí tengo Sí tengo Por eso Voy a la hoguera Y me voy a gastar Las runas doradas Y lo que pasa es que Hemriel Yo es que soy pobre Entonces Por norma general Lo que hago es Ahorrar de todo Ahorro runas Ahorro Euros Inventario Tenemos mil almas Ok Bardo robo Que tengas un fantástico Final de semana Bonito Fin de semana Me subo la vitalidad Yo creo Va Me voy a subir la vitalidad Vale Se sube la destreza Hostia Ya creo que sé Donde estoy ahora Me voy a subir la vitalidad Y me voy a subir la vitalidad Y me voy a subir la vitalidad O no Igual no Otro del puño cerrado No surprise atol Hijo de puta Hijo de puta Uy Uy esto está cerrado Muere pared No 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 es la que yo creía No es la que yo creía Creo No apaguen la luz No apaguen la luz El diablillo este ha dicho Que no somos primos de la hidro Y ha apagado la vela Eso es lo que creo que es Es lo que creo que es Lo que estoy oyendo Porque no lo recuerdo Pero son los putos basiliscos En serio Estoy oyendo basiliscos Era por la subida de destreza Ah vale Eso si lo farmeas ¿A quién? ¿A quién te refieres? ¿Al diablillo? Ah vale vale Y no El ruido que estábamos escuchando Es ese hijo de puta Es ese Me encanta el comentario de Carmen Cuando le dijeron Eh Cuidado Carmen Que aquí en este juego En este juego Tienes Tienes límite de flechas Solo puedes llevar Solo puedes llevar 100 Y dice Bueno 100 de cada Pues me llevo Dice Mira si puedo llevar Por 100 de 100 de fuego 100 de normales 100 de madera 100 de no sé qué Carmen Carmen es que es mi ídolo De verdad Dai, creo que es mi ídolo Yo creo que es mi ídolo No, ya va a ganar Ahora no me ha servido lo de la trampa Pero bueno Es que igual sí que es la tumba Que yo estoy pensando Que había como muchos niveles Estos eran muy chungos Eh, sí Probablemente sí que juega el bulón Mr. Karate Pero no todavía Eh, probé la demo Y no... No, no, no Venga si usted para acá Mire, que tengo una cosa aquí para usted ¿Viene? ¿Viene? Ya está Y eso, el... Ahora mismo tengo el... De hecho tengo el bulón Lo tengo instalado Pero... Uff Es que realmente Con el Nio me quedé un poco... Meh De hecho el Nio 2 no lo hemos jugado Y este que es todavía más Es una mezcla entre el Nio y el Sekiro Por lo que he visto Me va a costar, eh Me va a costar zurrirle a ese Me cago en Dios Uff Y aquí tenemos a los hijos de puta Esos ahí arriba Voy a ir primero a por ellos O sea, no están muertos, ¿no? Lo estás diciendo Venga usted, señor Augurio No, no, no Para allá no Uy, lo que ha estado de que me caiga Bueno, tampoco habría sido muy... Una caída muy grande Venga Estoy aquí, bonito ¿Viene o no viene? Diréis, José, eres una puta rata Y yo diré, sí, pero sobrevivo Ay, perdón, Lurky Rambo Disculpa Es que tengo puesto lo de... Creo que tengo puesto Que se haya seguido la... Que se haya seguido El canal durante X tiempo Que tenga la cuenta verificada por teléfono Tengo varios puestos O sea Si tienes el teléfono Puedes hablar directamente Si no Tienes que haber seguido el canal Durante X tiempo Y... Y si no... No me acuerdo que era lo otro Había puesto varias... Varias... Condiciones Más que nada como... Como método preventivo Así que disculpa Disculpa, Lurky Rambo Soy un superviviente eterno Nadie Podría abrir esto Pero es que creo que esto Lo que había era una mierda Como un piano, ¿no? Y no es que tenga muchas... Eh... Pa' dar de esas pétreas Nada, pero un placer Y bienvenidísimo Felicamente está lleno de valientes Exacto Esa es mi mentalidad Vale, y ahí tenemos otro Tenemos otra trampa ahí, eh ¡Hijo de puta! Mira cómo venía por detrás ¿Ves? Como para no ser ratas Y aquí todo el mundo Te quiere matar Pero... Pero suciamente Vale, ¿dónde está la trampa? Aquí, vale Gea, sí Si hay alguno más dentro Pues no me lo... No me lo esmocho Perfecto Que seguro que hay, ¿no? Míralo el hijo de puta Ese ahí arriba Pues mira ¡Jodete! ¡Jodete! El que ríe el último Pues ríe después ¡Oh! Guadaña Genial Tenemos una guadaña El que ríe el último Recordad estas palabras, gente Recordad estas palabras Por los siglos de los siglos ¿Vale? Queridos espectadores Quiero daros un consejo Que se quedará grabado en vuestra memoria Por los siglos De los siglos Recordad, amigos, que Quien ríe el último Ríe después Ya Hay que decirlo más Hijo de puta Para saludar ¿Has visto pocas personas Surar también en largo? Pero... Oh, pues muchísimas gracias Lucky Muchísimas gracias Lucky ¿Qué prefieres que te...? Ahí va, ahí va, ahí va ¿Prefieres que te diga Lucky O Rambo? Sea lo que sea La próxima vez No me voy a acordar Si enríe el último Ríe después Me cago en Dios Qué susto me ha dado, tío Qué susto me ha dado El cabrón, tío Uf Lucky Vale Lucky Lucky Strike Walker Vale Y por ahí Eh... ¿Hola? No me jodas que necesitamos No, ¿verdad? No necesitamos la... No necesitamos la llave pétrea Para entrar, ¿verdad? Quizá me haya dejado algo por aquí De hecho Pues llevamos linterna Y voy aquí a oscuras Como un... Nada más que padeciendo Muere pared Muere pared Muere pared Claro, si no hubiese roto Todas las putas luces Pues podríamos... Hola Kyukiratsu Bonita, ¿cómo estás? Mira, gracias Hengriel Gracias Hengriel Normal, estás en el pasillo Sin el farolillo Claro Es que soy tontaco Vale, por aquí no hay nada Hola Davos ¿Te ha cambiado el nombre? No, pero no Kyu Que en Twitch no hay... No hay gente original Ni nada en Twitch Hemos estado Porque he mostrado un poquillo De lo que... De lo que me has hecho No he descomprimido todavía El de la cam Kyu Lo haré mañana tranquilamente ¿Vale? Vale Vale Habrá algo que me deja por aquí Entonces O igual simplemente me tengo que tirar o algo Que es que encima soy cortico Y no le sabía explicar Las cosas a veces a Kyu Digo, mira Luego te lo enseño Pero ha quedado chulísimo Kyu De verdad Muy buen trabajo Si necesitáis una diseñadora gráfica Ahí tenéis a Kyu Vale ¿Por qué? La llave petrea Sé que no la necesitábamos Para esto Esto ya lo hemos intentado abrir No sé Vale A ver si hay algo por ahí Que me haya dejado Por aquí hemos visto Que no tampoco ¿Verdad? Aquí está el tío Ahí durmiendo tranquilamente Me voy a tirar abajo En el foso ese Donde hemos matado Al primer augurio ¿Se llaman eso los bichos? Pues creo que me voy a tirar ahí A ese foso Me voy a tirar aquí abajo Yo creo O sea Mi instinto de De Infravivencia Porque no es supervivencia Porque es menos que Supervivencia ¿No? A la gente que dice Que ya no Hacen buenas pelis Claro, claro No, es que Luke y Rambor No sé si estás al tanto Pero es que ha habido Un vídeo en Twitter Que Que está hecho con Uh Claro, ahí es donde queremos ir Que está hecho con Fragmentos de directos De streamers Tochos Y Y básicamente Lo que dicen es que No hay originalidad En Twitch Que Que todo Se hace lo mismo Que son las comunidades Y Y los propios streamers Los que están haciendo eso Y tal Es decir Ellos se quejan De Hacer siempre lo mismo Esos mismos Vale Y por ahí Me podré tirar Me estoy dejando algo Y no sé qué es Me estoy dejando algo Y no sé qué es Y no he puesto música de ascensor Para subir Qué 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 mal Soy No iba a bajar Sí iba a bajar Pero veo que es demasiado alto Eso, eh También te lo digo Y Me da miedo Bajar ahí Me da miedo Bajar ahí abajo Está muy alto, eh Tal cual Por eso lo decía Que era Era un poco Irónico en ese aspecto Porque Porque es todo lo contrario O sea Solo hay que ver O sea Yo ahora mismo Miro Miro Mi lista de De streamers que sigo Y Y son Maravilla O sea Maravilla De originalidad De De Agradables Da gusto Da gusto Estar En los canales De los streams Que sigo Lo que pasa es que es eso Como dice Ferreta Están acostumbrados A verse el ombligo Simplemente Por cierto Vamos a apagar El farolillo Que si no Nos van a ver Agáchate No voy a ir a por él Todavía No voy a ir a por ese Todavía ¿Por qué? Porque ahora mismo No sé si hay trampas Por aquí Y no quiero Mantarlo Limpiamente ¿Ves? A este Igual Así Si Si tienes lo de Tirar una piedra Es si se rompe ¿Verdad? Es que Si se rompe Es que Te matas ¿No? No he utilizado nunca Las piedras así La verdad ¿El qué? ¿Qué perdió? Me he fallado Como profesional Dice ¿Qué estáis haciendo? ¡Pero Suzume! Perdona Que no te había visto Suzu Guapa Mira Mirad Ah bueno Ya está Si ya ha mencionado Suzume y todo Madre mía ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Suzu? Preciosa El libro del Capitán Yelmo Te recomiendo ¡Ah vale! O sea Me has ido por gracias A Capitán Yelmo Para que veáis Que si es que Capitán Yelmo También es una Delicia de persona Ahora mismo por cierto Está jugando El Outer Wilds Un juego que me encanta Y Está descubriendo cosas Y si lo habéis Tanto si lo habéis jugado Como si no Seguro que es una experiencia Maravillosa Así que ahí lo tenéis Y disculpa Suzu Que te he saltado Completamente Disculpame De verdad Contigo puedo decir Que follar Madre mía Vaya Vaya par de dos Estáis hechas Imagina tu cabeza Imagina tu cabeza ¿Cómo estás Drenia Monico? Ok Pues Que se dé genial El viaje de vuelta Q Descansa Dale un besaco Enorme A Kevin En cuanto llegues ¿Hay algo en esa tumba? Esto es como Estírame del dedo Tírame del dedo Tírame del dedo Estírame del dedo Estírame del dedo Hola Chero ¿Qué tal? Muy buenas Ah te llevan en coche Pues genial Primero los perros Y luego el esclavo Bien Me gusta Había algo Está guardando algo El augurio ese Es que no quería enfrentarme Porque no tenemos A ver ¿Hay algo o no? Si hay algo Si ¿Cuántos es tú? Llevo cinco Hostia estaría guapísimo Que saltase aquí ¿Verdad? A que se cae A que se cae y se mata Hostia pues No sé si he tirado de la palanca Con la tontería No sé si he tirado de la palanca Con la tontería Adiós A que no he tirado de la palanca Como un gilipollas A que no he tirado No he tirado de la palanca No he tirado de la palanca No he tirado de la palanca Ay la madre que me va a parir Si me sigue ese ahora No habría problema Porque aquí tenemos trampa Y me lo limpio de dos trampazos De estos La madre que me parió Cuidado al bajar Por el que había ahí El que hace el Es eso Que si me llega a pillar El que estaba abajo Ya lo pillaríamos Con la trampa Yo creo Pero madre mía Soy muy tontísimo ¿Os dais cuenta De lo tonto que soy? Espérate Que ahora me va a decir ese Me va a decir Te voy a explicar una cosa Me va a decir Te vengo a decir Que te amo señor Que te amo yo a ti Con el corazón Mira como yo en el palacio blanco Haber matado Uno Que te amo señor Venga Apostamos Carnita y Josefina Las hace desde españolas Totalmente Chero Has escuchado Os voy a O sea Hay gente que ya conoce Este temazo Pero para los que no Señoras y señores Con todos ustedes El trapisterio Que estaba cubierto de tierra Y se coló con una piedra Romano 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 Te vengo a decir Con mi salvador Que te amo yo a ti Con el corazón Te vengo a decir Que te amo señor Y te amo yo a ti No digo más ¿Vale? Temazo eh Ahí lo tenéis A ver Llevamos ¿Cuántos estus llevo? Llevo cinco estus Me la juego Me la juego Me la juego O cogemos hoguera ¿Qué decís? El primero que conteste Si me la juego O Vamos a hoguera O sea Jugar Hoguera Hengri Hengri Le ha dicho Juegatela Pues me la juego Será un gato perro ¿No? Efectivamente Un gato perro Hostia de magia Encima el hijo de puta ¿Cuántos estus llevo? me ha dado una hostia puta tío puto gato perros espérate que ahora tira fuego también venga fiesta me cago en ross de boss madre mía que hostias me da este hombre pero tío déjame penoso soy venga tío ahí me había ido ya me va a matar el puto gato perro me cago en su madre tío me cago en muere manco de mierda muere vaya encima gritando encima gritándome encima skydre gritándome de verdad skydre cinco minutos y ya va al paraíso va que te den mimitos y el te dirá voy ya voy después de un largo día de trabajo kyukiratsu llega a casa ella se lanza en los brazos de Kevin y él pregunta ¿qué ven mis ojos de Kevin? y ella dice una kyukiratsu cansada después de un largo día de trabajo y de aguantar clientes algunos de ellos bastante gilipollas otros bastante majos también pero siempre tienes que tratar y lidiar con algún hijo de puta como este diablillo el problema que a los clientes no les puedes dar con un espaduco en la cara a ver poder puedes pero no está recomendado porque te pueden llevar a la cárcel me salta por la ventana la mayoría son gilipollas no hombre yo también soy cliente a veces e intento bueno igual es que soy un cliente gilipollas también y yo me pienso que no ¿sabes? los que son majos los disimulan muy bien dice ahí va se me había olvidado una cosa aquí puedo estar ¿sabes? ole Stagger ole Stagger bueno ole Stagger bueno me cago en Dios Amelia va a morir Amelia ha muerto y a tomar por culo el gato perro el gato perro pues ya estaría la historia la historia roba no la duda que vive si 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 pero la esta yo es que normalmente por norma general intento no o sea no en plan de no es que es que como esa como esa gente estúpida que dice es que si es demasiado fácil no eres pro player que estás invocando a mi me la suda Aurelia ha hecho su trabajo tal cual eso es perfecto por cierto Citus muchísimas gracias por el clip puedes repetir venga vamos a vamos a intentar matarlo otra vez vale ok mar bonita que tengáis un rato fantástico y cuando lo veas en persona de mi parte le das un besete también o sea a ver no uno de estos pasionales que seguro que le darás tú o sea uno así normal en plan de mira un besete así en la mejilla ya está ¿sabes? tampoco hay que pasarse vale podemos intentar podemos intentar ah mira esos son los droppers de o sea los que dropean a los las marionetas ¿no? los globos que dropean marionetas a ver a mi si me matan al perrete también me enfado y yo les he matado al perrete o sea aquí el malo he sido yo y es que los marionetas estos son creo recordar que eran chungos de cojones ¿no? pero que teníamos una opción fantástica y chiripiti flautica que era esto efectivamente efectivamente ah pues no eran no eran tan chungos sobre todo cuando van sueltos si van juntos entonces sí ¿verdad? cuando empiezan a hacer las locuras ahí pa 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 con todos los brazos madre mía hostia es verdad sí lo he visto lo he visto que este fin de semana está gratis Dragonfly pero no no además es que no voy a tener tiempo es que si el principal problema es el tiempo tío no me importaría probarlo de hecho es lo que te digo tengo tengo ahora mismo tengo códigos para dos años de juego de wow o sea podría tener dos años pagador de wow si quisiese ahí en los flaners dice hostia me han dropeado un hacha a los augurios me han dropeado un hacha a los augurios que hacha me han dropeado hacha deforme esta fuerza 24 ah pues no está mal tampoco y aquí lo que no sé si hacer como antaño y golizmear señor que estoy abriendo un cajón lanza arbórea ya me ha pisado que no me pise usted que llevo chanclas nada como el que oye yo voy a ir pues me ha matado me ha matado muere manco de mierda muere la carreta de ferretaban puede ser eh la si si la abre y la cierra es es suya vale voy a ir a por las almas no volvemos al tajo que hijo de puta se me ha puesto este no sé si debería matarlo porque a lo mejor dropeé algo chulo o que o lo chulo es lo de la carreta a ver tiene tiene por el otro lado no verdad detrás de ti imbécil pues ahí se va a quedar vale necesitamos ubar de esa de esa para darle la moza esa a mi me daban tres de un golpe vale y el otro está debajo hemos dicho la vacueva está ahí de abajo pues vamos a bajar por aquí o que primero no 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 esa no es pero es parecida hay otra que es parecida que el sistema es básicamente lo mismo dos gigantes llevando una carreta por un camino pero ya está que no quiero abrazos hostia no recuerdan estos bichos a los hapor de humor amarillo cuando le ponían el el traje de sumo descansa guadad monico y hola muy buenas como estas porno de nanos albinos en google joder cuando hacían los a los enemigos de ultraman yo es que ultraman no lo he visto entonces ahí ya no puedo vale entonces por aquí debe de haber una cueva vale y eso es una raid de Trolso boniquísimo como estás tío no Trolso no voy a entrar en el wow este fin de semana aunque sea gratis que me lías Trolso también es un tío de frutísima madre si no lo conocéis ya estáis tardando y está jugando a los Zelda los clásicos los clásicos y muy recomendado y si ya he visto que este fin de semana es porque los de Blizzard son así hijos de puta que te lo van recordando este fin de semana está gratis el wow por si queremos meternos en la drogadicción pero creo que no en efecto son masos joder hola Jesús con tilde hostia que bueno está muerto de sueño el pobre pobrecito así que se mete unos tutes por cierto ha empezado a subir vídeos también en YouTube lo que pasa es que no vamos a ver Trollso tiene VIP no pues ahora sí cuando quieras puedes compartir el enlace a tu canal de YouTube Trollso que será un placer que la gente de aquí seguro que puede encontrar lo interesante tú has vuelto a la droga de Litskin hostia puta lo siento lo siento Jake han tenido un día de migraña hostia pues nada descansa muchísimas gracias tío de verdad de todo corazón por traer aquí a tu gentecilla sois todos más que me cago en Dios que susto me ha dado hijo de puta malditos langostinos tío putos langostinos tío que susto me ha dado el cabrón que susto me ha dado el langostino tío que susto me ha dado y en serio muchas gracias aún está cocinando es el primer día está a puntito vale vale es que yo estaba pendiente y digo no me suena de haber visto el vídeo de la vuelta pero vamos trozo es un grande es súper bonito es súper bonito además es curioso porque yo lo sigo en Twitter a trozo evidentemente y hostia puta o sea hostia puta no que siga a trozo sino hostia puta lo que hay aquí ehm buah ni de coña y me salen sus conversaciones a medias o sea porque yo voy viendo cosas que va comentando pero a medias hola Fer que tal muy buenas bienvenido Fer da macha pues nos la vamos a cargar así yo creo algún problema con matarla así a Bord del Demon's Souls ¿Bord? ¿cuál es Bord? no recuerdo ahora mismo quién es Bord del Demon's Souls Wobboard es el que hizo el vídeo hijo de puta ¿qué ha sido eso? me cago en mi vida hostia no sé si tengo yo el último que tenía me ha acercado demasiado y me han tirado el el infestado tenemos que comprar flechas ahora cuando lleguemos a la base bueno pero esta cae hola Raymond muy buenas ¿qué tal? ¿aprobados te quedas? ¿cómo que te quedas aprobado? ahí estamos perfecto uy que casi me tiro murciégalo malo murciégalo caca me cago en la puta madre que me parió no y encima me caigo seré inútil no no ruedes gilipollas no ruedes no ruedes en este juego no se puede rodar con veneno me cago con mi puta vida y no tengo jabón para lavarme pues de perdidos el río oye ¿quién es el hijo de puta que me ha tirado una mierda de esas? cabrones hijos de puta la 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 yo me voy de mierda no 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 muere que 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 me vas a tirar veneno tú mira 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 veneno ala si ya estoy envenenado que me vas a envenenar más aún pues no puedes no puedes envenenarme más aún o si pero luego te lo miro pero Miyazaki es un poco hijo de Juno mira como fallo los ataques setitas 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 con jamón pues ahí me ha dejado cosas eh por aquí me puedo meter no oye y hay un boss ahí tío en serio está el boss aquí ya pues vamos para adentro con dos cojones Mari Carmen quién es esta hostia estará la gran invisible caballero imputricente pero que cojones no me cago en dios que me he equivocado de botón no me des que estoy invocando hijo de puta si le va a hacer mucho daño el veneno no Vale, a tomar por culo Vale, por ahí se puede salir ¿Qué más hay aquí? Nada, eso es por donde hemos entrado, ¿verdad? No sé qué me habré dejado por ahí Matar al bicho por fuera del cáncer Si hay jabón, ¿eh? Si hay jabón, Zitus Precisamente para eso Ahora trabajar desde casa hasta el jueves Qué bonita Que una cosa Hay algo interesante en esta cueva Aparte de hijos de puta Alguna cosilla de estas que me dé Resistencia al veneno O alguna cosa de esas Como el traje de las setas O cosas así De hecho vamos a subirnos un nivel Faltan mil Pues nada, voy a subírmelos con esto A ver si hay algo interesante Podría intentar sacar algo en claro aquí Pero es que me da la sensación de que no De que no es nada más que sufrimiento Es que sé que hay algo O sea, no sé si lo habéis visto Vale, pero allí en el otro lado Take me through to the other side Por allí había algo brillante Por allí arriba Me ha parecido ver Le van a dar mucho por el culo Le van a dar mucho por el culo Yo creo, eh Por allí arriba había algo brillante Me ha parecido ver Pero es que claro ¡Selfie! Bonico, ¿cómo estás? Hermoso Ya no, pero no Si es que paso, tío Seguramente no sea interesante Así que vámonos Vámonos de aquí a zurrir mierdas Con un látigo ¿Esta quién es? Ah, el de los hechizos Ah, no, el costurero Vale Y este es esto Aquí está la chica de los De las uvas Aquí creo que no había nada En estas ruinas Creo que ya tocaría Raya Lucaria, ¿no? Por cierto, llevamos Uno Una hora y media, eh Lo dejamos aquí Estaría bien que lo dejásemos aquí, eh